honor y gloria a ti señor jesús honor y gloria a ti señor jesús purifíquense de todas sus iniquidades renueven su corazón y espíritu dice el señor honor y gloria a ti señor jesús el señor esté con usted y con tu espíritu evangelio de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos han oído ustedes que se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal pero yo les digo todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal al que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y al que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo por lo tanto si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que te entregue el juez el juez al policía y te metan a la cárcel te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos hoy jesús en el evangelio de san mateo nos invita a reconciliarnos a volver a estar en paz de acuerdo con los hermanos sabemos que este evangelio de san mateo fue escrito por el año 80 después que el templo fue destruido de tal manera que era la comunidad la que se reunía en las casas o en otros lugares y ahí san mateo con seguridad comprueba que hay entre las personas entre los miembros de la comunidad algunas tensiones a veces posiciones radicales sobre todo entre los judíos que se convertían en cristianismo y también personas que venían de otras culturas de otros grupos, los que llamaban los paganos y ahí ponían cada quien su acento y eso creaba pues entonces malestar entonces en ese contexto es que comprendemos mejor aquello que Jesús nos va a decir que hay que reconciliarnos y para ello como el nuevo Moisés explica la ley y toma como punto de partida el no matarás dice antes se decía no matarás y el que mate será llevado al tribunal es lo que se decía pero Jesús va más allá del hecho de asesinar de quitar la vida y va a la raíz a la causa y Jesús entonces aquí prácticamente llega a tocar lo que está en el corazón el enojo cuando tú te enojas dice ante el hermano y todo lo que significa enojo rencor resentimiento odio esa es la causa principal que puede llevar a insultar a despreciar a los demás entonces no quedarse únicamente en el hecho del asesinato es lo que ha pasado también ahora en nuestras cárceles quizás nos quedamos mirando con estupor todo lo que ha pasado tantas personas asesinadas decapitadas de una forma tan cruel y nos quedamos ahí entonces eso nos debería invitar también a pensar ¿qué hay detrás de eso? quizás hay mucho odio mucha venganza muchas heridas no curadas entonces miren como el evangelio de Jesús también hoy viene a iluminar esta realidad dura que estamos viviendo nosotros entonces ¿cuál es el camino que Jesús nos propone? la reconciliación hay que ponerse de acuerdo y aquí Jesús nos dice pues antes de entregar la ofrenda si tu hermano tiene algo contra ti una queja pues deja la ofrenda en el altar y ve primero a reconciliarte y luego vuelve a presentar la ofrenda y continúa Jesús arréglate con tu adversario mientras vas de camino no sea que te entregue el juez el juez al policía y te metan en la cárcel te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo entonces por eso el tema de hoy es reconciliarnos y pensemos quizás en nuestro corazón hay mucho resentimiento hay muchos rencores Dios no quiera hasta odios deseos de venganza de desquite pensemos en las personas con las que vivimos diariamente en casa a lo mejor entre esposos tan enojados ya mucho tiempo o entre padres de hijos entre amigos entre vecinos entre compañeros después de eso que se da la familia se lleva a la sociedad también a veces entre grupos políticos declarados enemigos enemigos de muerte entonces lo que llamamos la descomposición social también que es terrible queridos hermanos que el Señor nos dé la generosidad la valentía para poder reconciliarnos para poder perdonar a los demás no nos olvidemos que San Mateo en el Padre Nuestro nos dice pues Padre perdónanos como nosotros perdonamos y concluye ese evangelio diciendo que si ustedes no perdonan Dios tampoco les va a perdonar miren es serio esto entonces que el Señor nos repito nos dé la gracia para reconciliarnos y experimentar el gozo del perdón que el Señor nos dé la gracia nos dé la gracia